Música Supermercados La Colonia presenta su campaña Gana tu destino a Río de Janeiro al realizar tus compras de las marcas patrocinadoras Es la nueva promoción de verano que tenemos dentro de Supermercados La Colonia en la cual el cliente puede participar por la compra mínima de 350 lempiras y también puede aumentar la ganancia de cupones presentando su tarjeta de ahorro o su tarjeta de fidelización y adicionalmente si presenta o hace la compra con la tarjeta picosa uno de estos cupones más, se los muestro en las cámaras para que los clientes sepan Al acumular varios cupones de estos tienen la oportunidad de participar y de ganar El viaje es de 4 días y 3 noches a Río de Janeiro También por las marcas patrocinadoras el cliente puede acumular un cupón más La promoción está vigente únicamente en la zona norte, en las tres tiendas de La Ceiba desde el 28 de febrero hasta el 5 de mayo La Colonia tiene un nuevo servicio donde podrán cobrar su remesa recibiendo una atención personalizada Les esperan esta temporada para que realicen sus compras y puedan ser parte de los diferentes premios que les están brindando Todos los clientes que tengan el privilegio prácticamente de recibir remesas de cualquier parte del mundo tenemos el servicio de remesas brindado en el área de caja y también para todos los clientes que participen en las promociones o hacen el uso de las remesas se van a estar canjeando 50 bonos por 800 lempiras cada uno durante todo el periodo de verano y adicionalmente 3, 4 y motos y 5 viajes para las Islas de la Bahía de Roatán Supermercados La Colonia paga menos, vive mejor Les espera para que realicen sus compras aprovechando sus promociones Estamos disponibles desde 7 de la mañana a 9 de la noche en dos tiendas City Place frente de los Juzgados, Plaza Toronjal en Diunza y nosotros en la calle 8 Zona Mazapán desde las 7 de la mañana a 8 de la noche Para Telenoticias les informó Dariana Reyes En cámara Juan Fernando Torres